Empezamos a repasar los temas destacados del día. El primero tiene que ver con el debate generado en torno al cambio de currícula en la ciudad de Buenos Aires, en torno al área educativa. En el día de hoy la Unión de Trabajadores de la Educación, que agrupa a gran parte de los docentes de las escuelas públicas porteñas, van a presentar en la legislatura una propuesta de reforma educativa donde se mantiene el dictado de Historia y Geografía, además de formación cívica, para los últimos años del secundario. De esta forma el gremio plasmará en el papel su rechazo al proyecto del macrismo de eliminar esas materias de la currícula de cuarto y quinto año. Según se informó, la presentación tendrá lugar hoy desde las 15 ante la Comisión de Educación del Parlamento porteña.